¿Quién no se acuerda de esta serie animada de Bellica de G.I. Joe? ¿Quién no ha visto a sus grandes personajes? ¿Quién no sintió curiosidad acerca de Snake Eye? Pues mis amigos, hace poco se dio a conocer un trailer de lo que va a ser Snake Eye de G.I. Joe. Déjenme decirles que yo vi ese trailer, no aguanté 30 segundos, no lo aguanté, en absoluto. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nos encontramos al autor original, al creador de los personajes doblegado arrodillado a la corrección política, al cambio de personaje porque sencillamente eso le va a representar una gran cantidad de ingresos, de dinero para esa persona, para ese creador. Señores, esto es lo que vamos a ver aquí. Antes de leerles qué es lo que ha pasado, recuerden, cliquen en el botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada y recuerden también compartir en sus redes sociales, en Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram, en blog, donde sea, para que la gente vea que de todas formas también los creadores se están doblegando a esto de la corrección política. ¿Por qué? Por esta, señores. Vamos entonces a entrar en el artículo. Y dice así. El creador de G.I. Joe, Larry Hama, defiende los cambios en Snake Eyes, en la próxima película, dirigida por Henry Goldwyn. ¿Sí, señor? ¿Sí, señor? ¿Sí, señores? Así es. Usted no es sino que vean el tráiler. Quienes conocen a G.I. Joe, ustedes saben varias cosas de este personaje, que las vamos a tratar a continuación. El creador de G.I. Joe, Larry Hama, defendió recientemente los cambios en Snake Eyes, en la próxima película, Snake Eyes, G.I. Joe Origin, protagonizada por Henry Goldwyn. Bien, Hama se dirigió a su Facebook personal, donde compartió un video de Paramount Pictures, que lo demuestra en el set de la película, y dijo, En el video que se ve a continuación, yo no lo voy a poner por el copyright, no solo Hama está en el set de la película, sino que también dice, cuando hice el cómic, lo hice centrado en los personajes. Se me ocurrió, la historia de fondo de Storm Shadow lleva Snake Eyes al clan. Storm Shadow, para quienes no se acuerden, es el antagonista, el personaje contrario, es la sombra, es todo lo opuesto a Snake Eyes, y trabaja para Cobra. Cobra, psst, psst. En fin, sigamos. En el video, también presenta Godwin declarando, tratamos de encontrar un equilibrio entre lo que es la tradición preexistente de G.I. Joe, pero también encontramos una manera de actualizarla, darla a más gente. ¡Actualizaciones, señores! Actualizaciones, cada vez que nosotros nos encontramos con una chorrada de esas, pues ya sabemos hacia dónde se dirigen estos bodrios. No a contar la historia, sino a completar cuotas. Snake Eyes no es asiático. Lo siento mucho, lo siento mucho. El personaje es un hombre blanco, y es más, es rubio. ¡Supremamente peliamarillo! El tipo no es un asiático. Número 2. Snake Eyes. ¡Jamás! ¡Más! Se quitaba la máscara. Se quitaba el casco. Se decía, bueno, de hecho apareció en los cómics, si mal no recuerdo, hace mucho tiempo yo estuve viendo dos cómics, porque él se sentía avergonzado porque su cara era completamente desfigurada. Entonces era para evitar la vergüenza. ¡Pum! Usaba sola la máscara. Y es más, no hablaba. Tampoco. Eran los actos los que se movían de Snake Eyes. Aquí. Ay, vamos a actualizar esta vaina. Oh, necesito más money. Ya tengo el pie en el otro mundo, pero quiero más money. Lo siento mucho. Esto no es actualización. Esto es completar cuota. ¡Qué raro! Con lo que estamos viendo hoy en día. Señores, nada de lo que nos quieren imponer en el mundo es una casualidad. Las casualidades no existen. Las casualidades no existen. Miren, ¿hace cuánto tiempo salió lo de Mulán? Después, raya. Después supimos lo que estaba pasando de los campos de reacondicionamiento cultural o algo así que hay en China donde grabaron a Mulán. China en el Foro Económico de Davos. China, de donde salió el monarca innombrable. China, que quiere imponer pasaportes de vacunación para el mundo. Que solamente la gente que se vacune sea parte de la sociedad. Señores, esto no es normal. Esto no es normal. Tenemos producciones occidentales reinventadas. Kung Fu, la serie de DCW. Tenemos Mortal Kombat. Pero yo no la incluiría ahí del todo. Del todo no la incluiría ahí. Tenemos Shang-Chi. Tenemos ahora G.I. Joe. Con un protagonista que no es como el de la historia. Continuemos. Con ese fin, el productor Lorenzo de Bonaventura declaró. Eso abrió un mundo de oportunidades. Hagamos la historia del origen antes de que se pierda la voz. El origen. Eso no es el origen. Lo siento mucho. Bienquedita Bonavide. Bonaventura. Bonavide. Bonaventura. Lo siento mucho. Este no es el origen de Snack. Este es un personaje cualquiera. Este es un ninja cualquiera. Este es un cliché. Entonces, todos los asiáticos son artistas marciales. Todos los asiáticos son ninjas. Todos los japoneses son ninjas o samuráis. Eso es un cliché. Esta es la locura, la incongruencia y la corrección política. Dicen combatir contra las cosas cliché. Y terminan haciendo las cosas cliché. Es un Cristo que se tira en rampa en patineta. Eso es cliché. Qué horror. Snake Eyes no solo hablará en la película. Hablar Snake Eyes. ¿Cuándo se vio eso en G.I.J.O.? Como se muestra en el video de arriba. Así como en el primer avance de la película. Sino que también estará sin máscara durante gran parte de la película. Sin máscara. Sin cubrir su rostro. Sin tener su identidad secreta. Es más. Vamos a hablar de clichés. Los ninjas no mostraban su cara. Primero por cuestiones de camuflaje. Y segundo. Para que no supieran que eran unos ninjas. ¿Qué le vamos a hacer? Esa es la realidad. Y estos llegan aquí muy felices y muy contentos. Rompen dos de los elementos. Tres de los elementos. La voz. La máscara. Y la ascendencia del personaje. Tres. De una. ¡Pum! De una sola vez. ¡Qué genios! De hecho Godwin ha declarado que esta película. La verdadera historia de fondo de Snake Eyes. ¡Oh! Eso me suena. Que este va a ser el Superman negro. Este es el Clark Kent. ¡Oh! Este es el Spider-Man. No, no, no. Este es la sirenita. Hemos visto. Como cada personaje blanco lo están cambiando. Capitán América. Nombre clave. Sacado en una rifa. Y ahora lo puede heredar otra persona. De color. O de personaje abecedario. Como estamos viendo en los cómics. ¡Thor! No, no, no. ¡Thor! ¡Pum! ¡Pafuera! Usted es muy blanquito. ¡Pum! ¡Venga! Mighty Thor. Mujer. ¡Tien! Ahí está. ¡Listo! ¡Pum! ¡Sale! ¡Ay! ¡Joder! ¡Qué cultura tan... Tan de poco carácter! De verdad. Toda esta gente que ha creado todas estas cosas. Y que se le chacha chipa. A la hora de defender a los personajes. Las cosas. Tiene que ser gente. Los fanáticos. Los que estén diciendo. ¡Ey! ¡Viejos! Esto no es Snake Eye. Lo sentimos mucho. Este no es el personaje original. Snake Eye. No habla. Snake Eye. Tiene máscara. Tiene un casco que le cubre el rostro y la cabeza. Esto es un tipo disfrazado. Esto es un Batman con hombreras. Lo siento mucho. En cuanto a por qué se están realizando estos cambios. Goldwyn explicó. Digamos. Que no nació con una máscara. ¡Pum! Vaya disculpa. Siempre hay un comienzo. ¡Pum! Vaya disculpa. Y lo importante. Y la importancia de darle complejidad a un personaje tan icónico. ¿Por qué es icónico? Lo reemplazan. Creo que ni se impulsó a permitirles expresarse. Porque no creo que pudiéramos ver eso en los cómics. ¡Oh! ¿Y por qué entonces lo está interpretando una persona con rasgos asiáticos? Señores. Estos son disculpas baratas que se pueden. Sencillamente. ¡Pum! Controvertir de una. Esto que les acabo de leer. Es que él. Digamos que... 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 Pero el tipo era un hombre blanco. Un rubio. Y muy rubio. El desgraciado. Era muy rubio. ¿Qué tienen para responder por eso? Goldwyn. Se quedan callados. Porque... Saben. Que lo único que están haciendo es una intención base. Propia. O porque los presionaron. Para otro personaje. Dale un rumbo que no es. Esa es la verdad. Explicó. No pudimos entender las dificultades que los llevaron a ser. ¿Quiénes? Las decisiones que se tomaron. Los obstáculos que tuvieron que superar. Lo incorrecto. Lo correcto. Veremos todo eso en esta película. Porque quizás. Él no sea el mejor de los chicos al principio. Quizás sus motivaciones no sean ciertas. Eso está muy bien. Eso es muy bonito. Pero eso. Lo hace. Es otro personaje. No este de aquí. ¡Pum! Pero lo que atraviesa con el Akashikage. Akashikage. Que es el clan. El de donde empezó Snake Eye. Y después se cambió a los de Yayo. Quizás lo ponga de nuevo en el camino correcto. A pesar de las explicaciones de Godwin. Varios fanáticos no están contestando con el Snake Eye. Hablando y sin usar la máscara. Isaías 76 escribió. Snake Eyes no habla. Y no se quita la máscara. Espero que esta película sea buena. No va a ser buena. Ya cambiaron el personaje base. Por cumplir una cuota asiática. ¡Qué coincidencias! ¡Stop Asian Hate! ¡Qué coincidencia! ¡Qué rayos! ¿Quiénes son los que están controlando a la sociedad de esta forma? Y de la forma más ridícula y absurda. ¡Stop! ¡Hashtag falso! ¡Stop Hate Asian! Y ya todos los personajes son asiáticos. ¡Negando! ¡Ojo! ¡Negando el logro que habían conseguido otros! ¡Con mucho esfuerzo y con profesionalismo! ¡Que ya lo hemos comentado! Jackie Chan, Bruce Lee, Donnie Jen, etc. MC Jester escribió. Solo para recordarles a todos. Se supone que Snake Eye es un hombre blanco. Es parte de su historia de fondo. ¿Cómo lo va a justificar este señor? No tiene forma de justificar esos cambios. Porque lo que necesita es que su creación, G.I. Joe, vuelva a alzarse para él, llevarse otro dinerito. A este señor yo puedo decir, ¿qué es lo que le mueve? El dinero. Sin equivocarme. Esto no es actualización. Esto no es... Esto no es cuidar su vaina, su creación, sus cosas. Lo siento mucho. Esto es haber sucumbido a la compra, al dinero. Sabes que las personas no se definen por su origen o antecedentes. Pero bueno, Snake Eye es un ninja, así que tiene que ser asiático, señores. Es lo más cliché del mundo. Se los dije. Se los dije. Blessed Jedi escribió. Vamos a traer de vuelta a G.I. Joe. Y vamos con un Snake Eye sin máscara y que habla. Justo antes de que salga Sanchi. Estoy seguro de que la película estará bien, pero no confío en que construirán un mundo en el que valga la pena invertir. Con el fin de la pandemia, esperaré a HBO Max o a Netflix. Como diciendo, no voy a ir a ver esta película. Me resbala por completo. Snake Eyes no es de Asia. ¿Quién es esta porquería? Tiene toda la razón. Snake Eyes no es asiático. Kama abordaría esa crítica en los comentarios de la publicación de Facebook antes mencionada. Escribía. Kama, el que creó G.I. Joe. Realmente no entiendo a los puristas de la continuidad. ¿No saben que todo el cronograma de 185 ejemplares hasta la fecha es un largo retiro y que nunca tuve una visión a largo plazo estructurada? Sí, o sea que el género que tiene no importa. El origen que tiene no importa. Entonces, ¿para qué la gente va a seguir viendo G.I. Joe si a este mal le resbala? Es una excusa barata movida por la gana de dinero. Pero ya está. Está intentando justificar esos cambios. Porque seguramente le dijeron. Vea señor. Usted que está allá con el pie en el otro mundo. Pues sencillamente quiere más dinero. Tenemos que sacar a Snake Eyes. Y tenemos que sacar a G.I. Joe. Pero lo vamos a hacer como nos salga a nosotros de los ovarios esféricos del dragón. Porque esta gente es así. Tran. Y este tipo dijo. Oh, dinero. Sí. Haga lo que quiera. Deme la plata. Eso es. Eso es. Porque esta disculpa que está dando. Eso significa entonces. Que no importa su creación. Es que señores. Se oye horrible. Realmente no entiendo a los puristas de la continuidad. No saben que todo el cronograma de 185 ejemplares hasta la fecha es un largo retiro. Que nunca tuvo una visión a largo plazo estructurada. Entonces esto no vale la pena. G.I. Joe no vale la pena. No le gasten tiempo ni a esta película. Ni se vean a los. Ni revivan los clásicos. Porque a este señor. Él dice. Mi excusa cuál es. Es que no tiene que ser todo como lo escribí yo. Porque es que mi intención es que todo pudiese cambiar también. Entonces que estamos viendo acá. Que vamos a ver aquí. Para que vamos a ver el origen de Snake Eyes. No tiene ninguna razón de ser. Puede ser cualquiera. Puede ser un. Eso es un Batman con hombreras. Punto. Ya está. Cualquiera puede ponerse una máscara. Ser ninja y listo. Pero no. Tiene que ser asiático. Me inventé la historia literalmente página a página. Porque en ese entonces. Larry Hama. Primero. Querías. Contar una historia. Y segundo. Querías algo de dinero. No nos digamos mentiras. Si todavía me adhierta a la misma línea de tiempo. Todos los personajes principales podrían. Tendrían 70 años. Continuó. Que excusa tan barata. Los Simpsons cuantos años llevan en el aire. Y Barr y Lizard siguen teniendo la misma edad. Que te pasa. Acéptalo. Acéptalo. Es que no hay de malo decir. Me vendí por dinero. Ya está. No te pongas a intentar quedar bien. Que estás quedando. Es peor. Larry Hama. Si no te importa el origen de G.I. Joe. Lo que has escrito. Y que no es canon. Pues entonces no esperes. A que la gente de toda la vida. Te vaya a seguir. Antes con esto. Los estás echando. Están diciéndole. No importa. No importa. Entonces la gente queda decir. Oh perdí mi tiempo viendo G.I. Joe. Porque nada importa. Nada es lo que parece. Todo puede ser un multiverso. Ya está. Hama concluyó. Realmente me encanta el lugar. En el que los. Al que lo han llevado los cineastas. Y todos lo han hecho. Con el mayor respeto. Mayor respeto. Esto a mí señores. Me parece un irrespeto. De verdad. O sea. Eso es como decirlo. No. G.I. Joe. Va a ser un antioqueño. Snake. Ay perdón. Va a ser un antioqueño. Un ninja antioqueño. Eso no tendría ningún sentido. Y ahora sí. Yo me parecería más al personaje. Que este. Porque esa es la realidad. Esa es la realidad. Al menos que le hubieran puesto. El pelo mono. El pelito rubiecito. Al menos como para. Disimular. Medio disimular. La intención. Que tienen. Con este personaje. Pero no. Son unos. Inútiles. Inútiles. Y el señor. Ama este. Pues diga. Hey men. Yo necesito plata. Yo quiero darme un paseíto. Alrededor del mundo. La última vez. Y no hay nada de malo. Y ya. Y ya. Los que quieran. Ver a es. Ver a ya yo. Perfecto. Lo pueden hacer. Yo no estoy ahí. Yo vendí los derechos. Ya está. Curiosamente. Hama. Tenía pensamientos diferentes. Cuando. Goglin. Fue elegido originalmente. Para interpretar. Snake Eyes. Ay que lindo el internet. Snake Eyes. Ay que lindo el internet. En agosto del 2019. Declaró. Algunas personas. Dicen que elegir a Godwin. Arregla. Al personaje de Snake Eyes. Pero no estoy de acuerdo. Año 2019. El Hama este. Que se ha doblegado. Al cambio. De uno de sus personajes. Más importantes. De G.I. Joe. Estaba diciendo. Todo lo contrario. Antes. Explicó. Quería mantenerlo ambiguo. Hasta que Hasbro presentó a Storm Shadow. Como el único personaje asiático. Y lo convirtió en un chico malo. Decidí arreglar. Eso. Profundizando en sus antecedentes. Y convertirlo gradualmente. En un buen chico. Es eso. Es por eso que Snake Eyes. Es un tipo blanco. Oh. Pero ahora. Es un personaje. Que parece un asiático. Oh. Que lindo Hama. Que lindo internet. Que nada se olvida. Señores. Bien. Que dismos. Para el tipo no aceptar. Vea. Yo no estoy involucrado allá. No me gusta lo que han hecho con el personaje. Pero es lo que hay. Hubiese quedado divinamente. Hubiese quedado con plata. Y ya está. Ahora lo único que está haciendo. Es que la gente diga. Ah no. G.I. Yo no vale la pena verlo. Los fans de toda la vida. Que se van a sentir. Completamente defraudados. Completamente decepcionados. De las palabras. Del creador. Para intentar justificar. Un cambio. Que lo único que hace. Es. Completar la cuota. Y seguir el camino. De la corrección política. Ya está. Señores. Estaré leyéndoles en la caja de comentarios. Clic en el botón de suscripción. Sigan viendo videos aquí en el canal. Y esperemos saber. Cuál es el siguiente personaje. Que van a cambiar. Modificar. En pro. De la PC. Amigos. Nos vemos. Hasta pronto. Hasta pronto.